2 4 5 6 11 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Tenemos dos objetivos, tomad el tercero. Enemigo en la tienda. Vamos en brazos, esperad. Vamos en la tienda. Vamos en la tienda. Vamos en brazos, esperad. Ataque a ellos de transmisión aliado en camino. Ataque a ellos de transmisión aliado en camino. Ataque a ellos de transmisión aliado en camino. Aseguramos B Aseguramos B Aseguramos Aseguramos B Aseguramos B Necesitamos Rat-Fuertoяет-UAV aliados Asegurando B El enemigo tiene Alpha G Siempre hay que dispaiarme Necesita ayuda en Bravo El enemigo está tomando Bravo Estamos tomando Charlie Enemigo en el cañón UOV de respuesta enemigo Charlie asegurado ¡Hemos terminado en el restaurante! ¡Vamos en Alpha! ¡Esperado! ¡Cambiando cargador! ¡El equipo necesita ayuda! ¡Ya ha visto el aliado en policía! ¡Recibido! ¡Falcon 3! ¡Recibido! ¡Falcon 3! ¡Recibido! ¡Falcon 3! ¡Falcon 4! ¡Recibido! ¡Se acuerdan! ¡Gracias! 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 ¡No me gusta campear! ¡No me gusta campear! ¡No me gusta campear! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo necesita ayuda en... ¡UV de respuesta enemigo! ¡El enemigo está en alfa! ¡Vamos! ¡Azcante! ¡Correta con escudo! ¡No me gusta esta patrulla! ¡El enemigo tiene alfa! ¡El enemigo también! ¡Listos para la escuelta! ¡Azcante! ¡Nos vemos! ¡Hemos perdido Bravos! ¡Listos para la escuelta! ¡Ataque racimo aliado en camino! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Ayuda de nuevo! ¡Nos están matando! ¡Nos veo! ¡Paquete de ayuda, aliado en camino! ¡Vamos juntos! ¡Paquete de ayuda listo! ¡Vamos! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Avanzad! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Layers 2-0! ¡Layers 3-0! ¡Layers 3-0! ¡Ya está bien! ¡Retiraos! ¡Ya volveremos! ¡Ah, sí! Gracias.